y hola amigos como están espero muy bien es que le traigo un nuevo vídeo y esta vez para explicarle los nuevos cambios que hay en el mapa del total lot este mapa está llegando al canal de sudamérica pienso yo en unos cuantos días y como bien esta es la pantalla de carga antes de comenzar el juego y lo primero que les voy a enseñar va a ser los cambios en los poderes y comenzando en orden vemos esta casa vemos que el árbol tiene un nuevo poder que es este búho los demás ebres no sufrió cambios en esta casa todo sigue igual en esta casa no todo sigue igual acá también sigue igual acá si el magina tiene un pequeño cambio en su blink el chato también un pequeño cambio esto les enseño después después no en cambio acá también la templo tiene un pequeño cambio en lo que es su tercera al igual que el chato casi lo mismo primero les explicaré este nuevo poder del árbol trata de invocar un búho el cual ataca a un enemigo cercano este búho puede permanecer ahí 40 segundos o puede dar 14 ataques una vez permanezca 40 segundos o haga 14 ataques el búho desaparece el otro respeto que les voy a explicar es el espel del sniper o de la templa que si se dan cuenta dice que se aumenta en 180 de rango si quieres de rango o te aumenta 60 de rango si quieres melee eso quiere decir que uno de melee puede pegar a distancia se puede visualizar que están separados pero se pueden pegar la siguiente habilidad que les voy a explicar va a ser el blind del magina el cual lo han cambiado y consiste en que va a poder blinquear pero dejará una copia hacia atrás siguiendo con los héroes acá no hay otro cambio importante acá ya vimos la templar que solamente su tercera que ahora sí aplica para los melees otro cambio importante aquí así la tercera del amor 3 otro cambio no hay acá también no es un cambio de este mapa pero es un cambio que me he dado cuenta y creo que si es necesario mencionarlo en esta casa tampoco hay cambios aquí y acá dice hay un cambio la tercera del enchantress pasa a ser su ultimate y su ultimate pasa a ser su primera otro cambio no hay y acá un cambio así acá hay un cambio importante que es su nueva última del tinker otro cambio es el blind de la casa comencemos por la tercera del amor 3 y ahora se puede activar haciéndote 0.8 segundos y vulnerable a los ataques y a los spells es muy parecido a la tercera del punto cuando se esconde el siguiente es que también le voy a explicar es la segunda de la templar si bien se sabe la segunda de la templar te hace invisible y te otorga un daño extra de 160 reduciendo la armadura en 6 por 10 segundos en el dota 2 tú te quedas quieta pero no acá en el dota lot tú te puedes mover y en el caso que tú no quieras golpear solamente escapar te da una invisibilidad de 3 segundos que creo yo que es bastante bueno el siguiente espero que les voy a explicar es la tercera del lion y ahora el siguiente porque les voy a explicar va a ser el blind de la casa o de la cuenta un peca acá dice que vas a poder limpiar 800 unidades pero los enemigos que estén en un rango menor a 400 al lugar que ha blinqueado recibirán 12 por ciento más de daño de los spells enemigos durante 4 segundos y como te puedes dar cuenta de eso sale como una obra morada qué significa que cualquier daño hacia ellos será amplificado ahora les explicaré el nuevo ulti del tinker dice que aumenta en 300 el rango de casteo de los poderes o en el caso que sea un link lo aumenta en 150 también dice que el 30 por ciento de daño realizado se convierte en secada de mana quiere decir que si tú le haces 100 de daño mágico al enemigo le vas a quitar 30 de mana o si le haces 1000 de daño mágico le quitas 300 de mana veamos si la secada de mana es cierto este neutral tiene 250 de mana se acaba de dar cuenta que le bajó bastante vida y al mismo tiempo le secó el mana y con esto terminamos lo que tiene que ver con los cambios en los héroes ahora veremos lo que es el mapa el mini mapa se ve con mucho más detalles y ahora podemos ver que el rojan está en el medio esto equilibra un poco más las cosas ya sea de raya o de dayer este mapa es es una copia exacta del último mapa de data 2 también podemos ver que en el minuto 0 salen estas runas tanto para radian como para dayer y en el minuto 5 salen estas criaturas que son como tortuguitas he visto que ha salido una tortuga de fuego ahora salió una tortuga de hielo y por este lado una tortuga verde entonces he encontrado cuatro tortugas el cual te da beneficios al matarlos la tortuga verde te da más regeneración en puntos de vida y puntos de maná la tortuga de hielo refleja el daño que hacen tus enemigos la tortuga de fuego hace que tus golpes quemen y la tortuga metálica te da estado de resistencia cabe recalcar que estos estados son por unos minutos por un tiempo creo que es uno o dos minutos no son permanentes y como te puedes dar cuenta en las tiendas secretas te puedes comprar tu botellita la tortuga de fuego te da chances de quemar a tus enemigos generándole daño por segundo y también reduciéndole la restauración de hp una vez visto todos los detalles del mapa ahora veamos los it comencemos por esta casa aquí todos igual aquí se le añadió el vez el que es la urna mejorada esta vez el funcionan en los aliados para curar y para los enemigos en hacer daño y reducir sus puntos de restauración en un 50 por ciento este efecto te dura 10 segundos otro y tengo nuevo no hay acá no hay son los mismos del parche pasado acá hay un nuevo item que es el glimmer mejorado sabemos que el glimmer puede ser enví a un aliado y darle resistencia a la magia pero con este nuevo ítem que requiere de un glimmer más un talismán de elevación más su receta al aplicar tel a ti o a tu aliado hace que tenga 50 por ciento de resistencia mágica y 50 por ciento de evasión durante 7 segundos y acá un nuevo ítem que es la espada de escalibur que es combinando dice aquí obvio un estado que es esto más en la capuchita más su receta esto te da la resistencia mágica y al enemigo que tú golpes sus espel serán reducido en un 40 por ciento durante 6 segundos esta espada de escalibur se puede combinar con la orchid combinas la orchid con la espada de escalibur y te da el super orchid que es la blood storm y acá hay dos nuevos ítem que es la combinación del battle fury con el cristal y más del fiori cristal y los fusionas y te da el super orchid el otro ítem nuevo es la combinación del eco sabre con el forsta compramos el compramos el forsta el eco sabre lo combinamos y sale el eco lance te empuja bastante rápido este eco lance tienen dos cooldown el activo que es de 15 y el pasivo que es de 4 cuando te lo pones a ti te empuja pero cuando te lo pones al enemigo te lo acerca otro y tenga parte este que solamente te da ataque speed está el mundo un max que te da 10 por ciento de spell en héroes y dos por ciento de spell en clips o neutrales este nuevo ítem se usa para la nueva receta para la piedra de sangre que te pide el soul buster el voodoo max y una receta de mil esto hace que tu centro azul se vuelva pasiva esto hace que tu gema compras tu gema tiene emisión y esto hace que tu gema se vuelva pasiva está como un estado aquí las botas que ya conocemos y aquí la nueva receta de literal blade que es netamente para los magos que es la calla más el centro verde más la receta te da el literal blade que es netamente para magos y ahora vemos el ítem que ya se venía a venir que es la blind dagger mejorada la daga de fuerza te proporciona un bono de protección al daño que equivale al 20 por ciento de la fuerza del héroe la daga de agilidad al brincar te otorga 35 por ciento más de suerte eso quiere decir en las probabilidades puede ser como en el crítico el amor thread el bash de la larda el bash del boy ahora la daga de magia al brincar con esta daga te da un beneficio del lifesteal que cualquier este lanzado durante este efecto te va a regenerar un 25 por ciento contra los héroes y un 5 por ciento contra los clips o neutral eso sería con la daga el chupete tricolor eso ya sabemos que es la combinación de estos tres más la receta ya bueno en esta casita lo que ha cambiado es el guinzo que tiene otro modelo parece como un bastón con una esmeralda en el medio pero de hito si igual menos la rápida la rápida te da 130 de daño base más 130 de daño puro si es contra héroe clip o neutral y más 65 de años puros y es que es una estructura aparte que te da el 100 por ciento de golpe certero y una de las cosas por la que te puedes dar cuenta que tiene una rápida es que cuando golpeas brilla brilla como una luz brilla brilla y bueno amigos estos han sido todos los cambios y cosas nuevas que han aparecido en este nuevo mapa de dotarlo también recordarles que este mapa todavía no llega al canal de sudamérica este mapa lo pueden encontrar en el room canal de eeuu usa lo pueden ver ahí lo pueden descargar y lo pueden ir practicando viendo espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima chau chau